... Muy bien, comenzamos entonces con la final de lo que fue la competencia en la categoría Escuela en el karting del Salado en la localidad de Humboldt, provincia de Santa Fe. 12 de abril, en el circuito comunal de 850 metros, el ganador Lucas Panero de Ramona, 12 vueltas, 10 minutos, 16 segundos. Segundo, Franco Perusini con la máquina número 4. Tercer lugar, Agustín Elzener de Rafaela. Cuarto, Matías Germani de Tostado con la máquina número 7. Quinto lugar, el 5, Matías Escaglia de López. Sexto lugar, Máximo Hernández de Deán Funes con el número 3. Y séptimo lugar, Bruno Monticone con el 9 de Brinkman, completando entonces las 12 vueltas que tenemos ahí previstas. No clasificó Gregorio Romero con el número 6 de San Jerónimo Norte. Seguimos viendo entonces las alternativas. El récord para Lucas Panero, 50 segundos, 576 milésimas en la vuelta, 4 a 60 kilómetros de promedio. El promedio final de Lucas de toda la carrera, 59 kilómetros, 578 metros entonces el ganador empleó. Escuchamos ahora a familiares y al ganador de la competencia. ¿Contento con el triunfo? Contento, contento. ¿Sí? Sí, muy contento. La ganaba punta a punta. De punta a punta. ¿Sí? Bueno, ¿a quién quiere agradecer algo? A Horacio, a Germán y a mis viejos, a todos los que nos ayudan siempre y a Lucas que manejo todo. Bueno, con todo. Bueno, felicitaciones. Gracias. Bien, 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 bien. Sí, contento. Muy feliz por haber ganado otra más, la tercera y muy contento. Le quiero agradecer un montón a todos mis esfuerzos, a mi papá, a mis preparadores, a todos los que siempre me acompañan, a mi mamá, a mi hermano. A todos los que están siempre acá, a Rosita, a Castaño, a mis abuelos, a mi tío, a todo el pueblo de Ramona, a mi esposo, que les mando un saludo grande. Es una gran emoción ganar tres seguidas y les mando un gran beso a todo el pueblo de Ramona. ¿Y en qué grado vamos? ¿En qué grado vamos? En quinto. ¿En quinto? ¿Y alguna saluda a la señorita, a los compañeros? Sí, a todos mis compañeros, que siempre me felicito cuando llego de las carreras, a veces, a la escuela, a mis señas, a todos mis señas y un saludo para todo el pueblo de Ramona. Chau, gracias. De nada.